No vengo a demostrar, solo a aportar un estilo que jamás se quiera secuencias No, 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 no vengo a demostrar, solo a aportar un estilo que jamás se quiera secuencias Sin ningún día de abstinencia, tengo lo mío, ustedes lo suyo, no querrán topar con la consecuencia Una pluma con conciencia, lo podrán negar, pero cuando escuchan como alumbro el mic, se siente la esencia Mi estilo es independiente, aprendí a brillar sin audiencia, loco solitario desde la adolescencia A 36 sigo quemándoles de esta gracia sin soltar prenda Esta alma no se empeña, una visión que no se empaña Vengo a cortar estilos de estereotipos con guadaña En el barrio dicen que soy el amable y un veraña que no daña ninguna Alemania Pero debajo de la manga me salen mañas en vez de telarañas La humildad que me ofrece no me engaña, yo sé que sus juegos se esconden a las entrañas No detectan mis migrañas cuando mi verso ataca, palabra con más filo que una katana Con los puses soy como una lengua de lesbiana, rima despiadada Véngase sin bolsar perras, son suscribiendo sobre guerra Recuerda que por más que tiran tierras, porque no crece como secoya Esa mala hierba solo exagera, les traigo derrame, celebra de dopamina en sus orejeras Que siga sonando el boom bop y que tiemble la ojera Nada en aquí se derrite en el infierno, no somos hechos de cera I'm only as real as I choose to be, worst meal to the enemy Lonely at the top with no enemies, what's written in pen is one of my specialties I got worse for centuries, seldom seen death just for remedy Bossed with felonies that feel the need to proceed with no empathy Centuries 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 Marco de Rocheca Señor Dardín Tercero Mente Suprema